Estimados alumnos, les brindo en esta ocasión algunos conceptos e ideas importantes dentro del curso Intervención Clínica en Trastornos de Ansiedad y específicamente del módulo Comprensión y Diagnóstico de la Ansiedad. En este caso, algunas ideas referidas al diagnóstico y específicamente a los pasos que tenemos que brindar para un diagnóstico efectivo. Son conceptos que ayudarán a fortalecer lo aprendido y a reforzar el proceso de aprendizaje. Los pasos para un diagnóstico efectivo implican distintos factores, distintos componentes. En primer lugar está la entrevista, que es quizá el instrumento más importante dentro de un proceso diagnóstico adecuado. Y la entrevista nos permitirá ir armando la historia clínica junto con los otros pasos que iremos detallando. En la historia clínica se registran los síntomas, el motivo de consulta, la intensidad de los síntomas, la evolución que han tenido, la historia también de la persona, la historia clínica justamente, las dimensiones que han sido afectadas también por dichos síntomas, también los recursos y fortalezas que tiene la persona, entre otros aspectos que van a ser importantes para establecer un diagnóstico. Asimismo, hay que tener las consideraciones médicas necesarias. Hay muchos síntomas de ansiedad que pueden ser ocasionados por algunas condiciones médicas o algunas enfermedades. Por ejemplo, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo son condiciones que pueden llevar a presentar síntomas médicos y podrían confundirse con algún cuadro o algún trastorno de ansiedad. Asimismo, hay que tener también las consideraciones farmacológicas. Si es que la persona está tomando o no medicamentos o si está consumiendo algún tipo de sustancias u otros estimulantes, que son datos muy importantes para establecer un diagnóstico efectivo. Como tercer punto, hay que ver qué dimensiones de la persona han sido afectadas. Las dimensiones cognitiva, emocional, física, conductual, en fin, son aspectos que tenemos que indagar para poder ir planteando un buen diagnóstico. Otro paso importante dentro del diagnóstico es establecer los criterios clínicos de acuerdo a lo que plantean los manuales diagnósticos para poder establecer de qué tipo de trastorno de ansiedad se trata y también si existe comorbilidad con otros tipos de trastornos. Dentro de los criterios del DCM-5, tenemos varios trastornos de ansiedad. Trastorno de ansiedad por separación, multismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada. Por eso es que es importante identificar bien los criterios clínicos, tenerlos con mucha claridad para poder establecer también un diagnóstico adecuado. Otros pasos importantes para un diagnóstico efectivo están la aplicación de instrumentos psicológicos, pruebas validadas, pruebas estandarizadas y con la adecuada confiabilidad para poder también medir los síntomas de ansiedad, los distintos trastornos y poder tener también mayores ayudas de indicadores de lo que estamos midiendo. Y también es importante dentro del diagnóstico identificar cuáles son las fuentes o las áreas que están generando ansiedad en la persona. Si están referidas al área personal, al área familiar, al área profesional, al área laboral, social, económica o de salud. o es una mezcla de ellas o es algo más generalizado. Es importante tener claros estos factores, estos criterios, para también establecer un diagnóstico adecuado y efectivo. Como ejemplo, pondremos una caracterización de un proceso diagnóstico, el orden que se suele seguir para establecer un diagnóstico adecuado. Primero, se establece la anamnesis, la exploración de posibles trastornos, las dimensiones a través de la entrevista inicial. Luego, se establece también la aplicación de las pruebas para poder identificar la intensidad, las dimensiones, los posibles trastornos específicos, posibles comorbilidades. Algunos instrumentos conocidos son el MILON, que tiene una exploración clínica más amplia, el ICERRA, por ejemplo, que es una prueba específica para medir la ansiedad, junto con otras tipo el STAI, por ejemplo, o el Inventario de Ansiedad de Beck. Como tercer paso, tenemos una entrevista estructurada para explorar y corroborar también tanto los datos iniciales de la anamnesis como los resultados de las pruebas. Como cuarto paso, vemos que podemos corroborar también el entorno y la situación del paciente que se da dentro de la misma entrevista. Y un quinto paso es utilizar la clasificación diagnóstica del DSM-5 o del CIE-10 como referencia para apoyar el diagnóstico y clasificarlo. Este es un ejemplo de un proceso establecido. No es el único y no todos tienen que seguir el mismo orden, pero nos muestra cómo se realiza un proceso adecuado de diagnóstico. Una pregunta adecuada para poder pensar y reflexionar en torno a lo aprendido sería la siguiente. ¿Qué consideraciones debo tener como psicólogo para poder realizar un diagnóstico adecuado y preciso de los trastornos de ansiedad? A modo de resumen, repasemos los pasos o factores que hay que tener en cuenta para un diagnóstico efectivo. Hemos hablado de la entrevista, que es quizá el instrumento más importante dentro del diagnóstico para poder elaborar también la historia clínica. Hemos hablado de las consideraciones médicas, fisiológicas, farmacológicas y de presencia de consumo de sustancias y otros estimulantes que tenemos que indagar previamente para saber si otros factores distintos a un cuadro de ansiedad están interfiriendo o están ocasionando los síntomas que estamos identificando. Hemos hablado de la importancia de identificar qué dimensiones están afectando los síntomas, el área cognitiva, el área emocional, el área conductual, el área fisiológica, el área social. Hemos hablado también de la importancia de tener claros los criterios clínicos de los manuales diagnósticos para establecer bien el diagnóstico preciso y la comorbilidad que pueda existir también con otros posibles trastornos. En el punto número 5 hemos tocado también la importancia de los instrumentos psicológicos como ayuda y complemento para todo el proceso diagnóstico y de identificación de los síntomas de la ansiedad. Y por último, también hemos visto la importancia de identificar las fuentes de la ansiedad en la vida de la persona. Si vienen del área personal, laboral, familiar, social, etcétera, o de varias áreas a la vez. Estos factores nos permitirán poder tener cuidado en un proceso de identificación del diagnóstico de la ansiedad y poder hacerlo con mayor efectividad y profesionalismo.